¡Hm! ¡Casudomo! El cual a final de cuentas se une para pelear junto a él y así morir en un enfrentamiento contra Susano. La verdad es que a pesar de que el argumento de tener un demonio en tu interior ya está bastante usado, honestamente a mí me encanta, por lo que sí, este capítulo me pareció bastante genial. Obviamente la pelea todavía no ha terminado y no parece claro que vaya a terminar pronto, pero de cualquier manera a mi parecer el capítulo vale totalmente la pena. Y bueno, ahora sí ya con esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo número 92 está titulado Promesa, haciendo referencia a la promesa que Okita le hizo a Kondo y la cual es su principal motivación para seguir adelante a pesar de que las condiciones sean totalmente adversas para él. Pero bueno, ahora sí comenzamos con el episodio, ya que en primera instancia en lugar de continuar directamente con el combate, se nos muestra un flashback donde vemos a Okita junto a un árbol mientras se nos dice Frente a la muerte, lo que Okita recordó fue, a lo que ahora sí observamos como éste comienza a decir, yo aún no he cumplido la promesa del señor Kondo. De esta manera precisamente comenzamos el flashback con Kondo y Okita caminando, a lo que vemos a Okita bastante preocupada atrás de Kondo, hasta que finalmente éste se detiene para decir, Lo siento señor Kondo, otra vez se ha arruinado la práctica en el dojo, cuando me transformo en niño demonio siempre pierdo el control, y cuando recobro la conciencia mi oponente ya está destrozado, y esto le ha causado muchos problemas señor Kondo. Mientras Okita dice esto, observamos como en efecto Okita dejó totalmente herida a la persona a la que se enfrentó, además de que también observamos como Kondo se disculpó por este hecho, Algo que sin duda alguna nos muestra la responsabilidad que Kondo sentía hacia Okita. De cualquier manera después de esta disculpa, observamos como Kondo pone su mano en la cabeza de Okita mientras dice, Soji, no te preocupes por esas cosas, lo decidí el día que te acogí, me haré cargo de ti y del niño demonio, mientras le muestra una sonrisa a Okita, y éste parece tener ganas de llorar. De cualquier manera en este punto también observamos el momento en el que Kondo acogió a Okita, ya que al parecer directamente Okita había hecho lo mismo, dañó a una persona con sus increíbles habilidades. De cualquier manera regresando con Okita, éste sollozando comienza a decir, Sé que no está bien, pero no soy capaz de controlarlo, sin importar lo que haga, yo, yo soy después de todo un monstruo asesino. No creo poder llegar a ser un samurái tan honorable como lo es el señor Kondo. Al escuchar estas palabras Kondo se pone serio, quita la mano de la cabeza de Okita y finalmente sigue caminando mientras dice, Soji, ¿sabes lo que es el Bushido para un samurái? A lo que Okita dice, bueno, es la fuerza para matar al enemigo, ¿no es así? A lo que Kondo le responde, bueno, no estás del todo equivocado, es decir, no está mal, pero... Al escuchar a Okita que se equivocó por esta pregunta, se preocupa demasiado, disculpándose inmediatamente con Kondo, pero una vez más, éste simplemente se agacha para hablar frente a frente con Okita y decirle, Escúchame bien, Soji, quiero que te grabes esto. Un verdadero samurái es aquel que pone su vida en sus convicciones y se despide de este mundo con una sonrisa. Al escuchar estas palabras, Okita queda totalmente impactado mientras se pregunta, ¿sonreír mientras mueres? Pero Kondo precisamente mientras sonríe le pregunta, ¿no es así? Está bien, no te preocupes de eso ahora, Soji, ya llegará el momento en el que entenderás, de seguro que llegará ese día. Observando como precisamente Kondo levanta a Okita en sus hombros, a lo que Okita dice, Señor Kondo, ¿usted cree que incluso alguien como yo, un monstruo, puede llegar a ser uno? No un monstruo que solo mata y causa estragos, sino un verdadero samurái que lucha con convicción. A lo que ante esta pregunta, Kondo le dice, Otra vez estás dudando de ti mismo, Soji. En momentos como este, solo tienes que decírtelo a ti mismo, con tal de que te lo creas, voy a convertirme en uno. De esta manera, al escuchar las palabras de Kondo, observamos como Okita simplemente comienza a sonreír mientras dice, Me convertiré en uno, y así será. A lo que Kondo simplemente dice, bien, es una promesa. Observando como precisamente Kondo y Okita chocan puños, prometiendo que Okita algún día se convertirá en samurái. Y bueno, debo reconocer que esta historia me encantó, es decir, un excelente trasfondo para Okita, Sobre todo también conociendo en qué terminó toda esta promesa, y obviamente, finalmente, gracias al Ragnarok, está teniendo su oportunidad para cumplirla. De cualquier manera, precisamente, al escuchar la frase, es una promesa, regresamos al campo de batalla original, donde parecía ser que el combate había terminado, con la absoluta derrota de Okita, ya que sí observamos en este momento que Heimdall sin ningún reparo comienza a decir, Quien prevaleció en este enfrentamiento extremo de espadas fue Susano Nomikoto, mientras observamos un escenario desgarrador, y es que sí, Okita parece totalmente destruido frente a la espada de Susano, algo que sencillamente es impresionante. Y bueno, ya sabemos que eso de cantar victoria antes de tiempo normalmente simboliza la derrota para el otro personaje, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Además de que me gustaría que me recordaran en qué otros momentos se cantó victoria para el otro contrincante en las batallas pasadas, me acuerdo que ya pasó, pero no estoy muy seguro de cuáles. De cualquier manera, ante la supuesta derrota de Okita, observamos cómo finalmente Susano cae al suelo, ya que como recordaremos en el capítulo anterior, Okita le cortó los dedos de un pie, por lo que finalmente Susano simplemente comienza a decir, ¡Qué emocionante! Mientras que los dioses lo vitorean a su alrededor. De esta manera ahora pasamos con el Shinsengumi, los cuales simplemente pueden observar el terrible escenario completamente impactados, dándose cuenta de que al parecer Okita Souji finalmente fue derrotado. Pero en ese momento, ante el silencio de la humanidad, un único grito alcanza a escucharse, que es precisamente el de Kondo, el cual cierra su puño con el que hizo la promesa con Okita, gritando con toda su alma, ¡Souji! De esta manera precisamente este grito por parte de Kondo, hace que una extraña energía comience a emerger por parte de Okita, lo cual deja totalmente impresionado a Susano, ya que sí, Okita todavía no ha sido derrotado, tomando su espada una vez más mientras dice, Señor Kondo, aún, yo aún, no he cumplido con la promesa que le hice al Señor Kondo. De esta manera vemos como Okita completamente destrozado, comienza a levantarse poco a poco, ante la mirada atónita de los dioses, así es, el propio Susano no puede creer lo que está pasando, ya que en efecto, él también creyó que la batalla había terminado. De cualquier manera, Heimdall también empieza a narrar, diciendo, ¿Qué? Esperen, a pesar de estar al borde de la muerte, aún está intentando levantarse. De esta manera vemos como el Shinsengumi reacciona ante este momento, diciendo, ¿En serio? ¿Cómo es que aún puede seguir peleando? Okita es un hombre digno de admirar, a lo que Kondo totalmente feliz por la situación, simplemente dice, ¡Souji! ¡Tú! Sabiendo que la única razón por la que Souji se ha puesto de pie una vez más, es precisamente por la promesa que hizo con él, a lo que ahora sí observamos como Souji levantándose con lo último de energía que le queda, menciona, hasta que lo haya dado todo, yo aún me niego a desvanecer. De esta manera, antes de continuar, una vez más, continuamos con el flashback, dirigiéndonos al año 4 de Keio 1818, específicamente en la era Edo, donde observamos que en efecto los estragos de la enfermedad de Okita parecen hacerse presentes, ya que vemos su cara completamente demacrada, a lo que vemos que incluso con esta apariencia y debilidad, Okita sigue intentando practicar, diciendo, ¡Debo serle útil al señor Kondo! ¡A todos! Mientras se nos explica que con el tiempo, Kitasouji se convirtió en el líder del primer escuadrón del Shinsengumi, y fue considerado como el espadachín más fuerte del periodo Edo, pero en el cuarto año de Keio, cuando empezó la guerra Boshin, en medio de la última batalla del Shinsengumi, mientras que Kondo Isami y sus compañeros estaban en medio de un enfrentamiento, justo cuando más se necesitaba de su espada, Okita había caído enfermo, de una enfermedad mortal, la tuberculosis. Así es, en ese momento vemos un escenario desgarrador, ya que se observa como Okita al toser, escupe una gran cantidad de sangre. De esta manera, a pesar de la situación, Okita se niega a rendirse, diciendo, con todos, otra vez con todos, luchar juntos, lucharemos juntos, yo aún no he dado todo. Explicando en este punto que desde el incidente de Ikedaya en 1864, Okita Souji del Shinsengumi quedó postrado en cama debido a su enfermedad, y se retiró del frente de batalla, se dice que fue acogido por Heigoro, un jardinero en Edo, para que se recuperara en su casa, y que falleció en silencio sobre el tatami de la residencia. Preguntándonos en este punto, ¿eso es verdad? Ya que aparentemente observamos que a pesar de la enfermedad de Okita Souji, este siguió intentando pelear hasta el final, esforzándose por blandir su espada una y otra vez, mientras que se nos dice, siguió creyendo que llegaría el día, en que pudiera luchar nuevamente junto a sus compañeros de combate, y día tras día tras día, Okita Souji blandía la espada continuamente, pero, en ese momento vemos como finalmente las fuerzas de Okita comienzan a acabarse, mientras que Okita menciona que cuanto más levanta la espada, cada vez se siente más pesada, comenzando a gritar una y otra vez, mierda, mierda, ya que se percata de que finalmente las fuerzas en su cuerpo están desapareciendo, observando también en este punto un gato negro, que honestamente no sé lo que representa, pero él observa toda la escena desgarradora, mientras que Okita comienza a decir, el señor Kondo está, esperándome, con todos, pero lamentablemente a pesar de la necesidad de Okita de acompañar a Kondo hasta el final, él comienza a toser una vez más, sintiendo como la vida se va desprendiendo de su cuerpo, poco a poco, a lo que en ese momento vemos algo interesante, ya que parece ser que Okita comienza a ver su propio interior, encontrándose con una extraña figura en llamas, la cual sonriente le dice, jeje, cuánto tiempo sin verte, Soji, a lo que Okita le sonríe diciendo, eres tú, señor Onigo, así es, en este momento se nos muestra lo que es la apariencia del demonio, que se encuentra en el interior de Okita, es básicamente una Okita, pero cubierto de fuego, la verdad es que debo reconocer que se ve genial, de cualquier manera en este momento se nos explica, que el Onigo, es el instinto de lucha más temible y más fuerte, y este habita dentro de Okita Soji desde que nació, de esta forma se nos dice, que a cambio de ofrecerle una fuerza inhumana similar a la de un demonio, esta ha estado consumiendo su cuerpo hasta el punto de debilitarlo, mientras que Onigo dice, ahora estás completamente demacrado, ya casi no tienes fuerzas, incluso después de que enfermaras, estuve esperando mi turno, pero es una pena, a lo que Okita le responde, yo voy a morir ya, señor Onigo, oye, aún he cumplido la promesa que le hice al señor Kondo, así que, pero antes de que Okita pueda terminar su frase, Onigo simplemente dice, ya es imposible cumplirla Soji, tu cuerpo está hecho pedazos, ya es imposible que puedas luchar junto a mí, de esta manera al escuchar esas palabras, Okita Soji cae en desesperación, mientras dice que no puede aceptar esta situación, gritando, aún quiero estar con el señor Kondo, y con el señor Ihikata, con todos en el Shinsengumi, no, no, no quiero, yo, yo quiero blandir mi espada una vez más, mientras observamos como poco a poco, Okita comienza a desvanecerse en el suelo, y a comenzar a llorar, ya que directamente él siente que no ha podido, concluir su vida de la manera que deseaba, de esta manera Okita sigue diciendo, aún no lo he dado todo, aún no quiero morir, espera, espera por favor, de esta manera vemos como Okita comienza a extender su brazo, para intentar alcanzar al Shinsengumi, lamentablemente por más que lo desee, esto simplemente es imposible, la vida de Okita en este momento, llegó a su final, sin poder cumplir la promesa que le hizo a Kondo, de esta manera mientras Okita repite una y otra vez, todavía no, finalmente regresamos al campo de batalla original, donde Heimdall una vez que Okita se ha levantado, simplemente dicen, no lo puedo creer, a lo que Okita ya de pie menciona, yo aún puedo luchar, y Heimdall continúa diciendo, el moribundo demonio Okita Souji se ha levantado, observando como el Shinsengumi festeja por esta situación, mientras se preguntan que es eso, ya que al parecer algo extraño está pasando en el cuerpo de Okita, diciendo que sus ojos se han vuelto azules, mientras que Okita dice, este cuerpo es diferente al de aquel entonces, esta vez si podré darlo todo, así que señor Onigo, también puedes usar toda tu fuerza, de esta manera vemos como precisamente, Onigo todavía se encontraba en el interior de Okita, y este le dice, más allá de esto, incluso si pudieras vencer a Susano, Souji, tú morirás, a lo que Souji sabiendo acerca de esta situación responde, eso es lo que significa ser un samurai, al escuchar estas palabras, Onigo se queda impactado, diciendo, samurai, jeje, eso es excelente, así que daremos todo lo que tenemos tú y yo Souji, de esta manera vemos como Souji se quita los harapos, que tenía en el cuerpo, debido a que estaban completamente destrozados, y observamos como parece ser que Souji comienza a unificarse junto a Onigo, mientras que comienza a decir, bueno, supongo que está bien, también yo moriré junto a ti Souji, así es, en este momento finalmente vemos la unificación del poder de Okita, ya que normalmente se mostraba como uno de sus ojos brillaba, pero en este momento finalmente ambos ojos se encuentran brillando, lo que nos confirma que el poder total de Okita finalmente ha despertado, de esta manera observamos como Okita menciona, vamos a darlo todo, todo lo que tú y yo tenemos, todo, observando como en ese momento una enorme cantidad de energía comienza a surgir por parte de Okita, lo cual deja impactados a todos, demostrando que en efecto Okita se encuentra en un nuevo nivel, de esta manera observamos como el Shinsengumi comienza a decir, como sospechaba, es diferente del habitual niño demonio, sus ojos arden en azul intenso, ese es el color de nosotros del Shinsengumi, que es la presión que emite esa espada, es como si no tuviera fondo, es realmente Souji, sigue siendo un tipo tan impredecible como siempre, a lo que finalmente ahora Kondo con lágrimas en los ojos menciona, yo siempre he creído que algún día Okita Souji sería el símbolo de la honestidad, y ahora se ha convertido en un verdadero samurái, desvanecimiento del niño demonio, así es en este momento observamos como parece ser que Okita finalmente ha alcanzado su poder definitivo y está preparado para terminar con esta pelea, mientras muy seriamente Okita dice, el líder del primer escuadrón Shinsengumi, Okita Souji, avanza, de esta manera Susano quien se encontraba observando toda esta situación, simplemente está impactado, y ahora comienza a decir, valió la pena, después de descender del Takamagajara, después de días solitarios en los que seguí blandiendo mi espada, valió la pena, la técnica de la espada que he soñado usar algún día, y que he perfeccionado a lo largo del tiempo, ahora estoy seguro de que mi vida ha estado destinada para este momento, Okita Souji, gracias, observando la tremenda felicidad que está sintiendo Susano en este momento, ya que la batalla de su vida ha llegado incluso más lejos de lo que jamás pudo haber imaginado, por lo que sí parece ser que Susano está completamente satisfecho por lo que ha sido esta pelea, y ahora sí parece ser que va a comenzar el cierre de la misma, aunque como mencioné no sé si esto termina el próximo capítulo, de cualquier manera personalmente este capítulo me ha encantado, el pasado de Okita fue sencillamente perfecto, como construyeron el hecho de la promesa que nunca pudo ser cumplida por Okita, y finalmente gracias al Ragnarok se le está dando la oportunidad de hacerlo, de hecho uno de los detalles más importantes del episodio, es cuando Onigo le menciona a Okita que probablemente morirá de todas formas, es decir a pesar de que él logre la victoria contra Susano, él igualmente morirá, lo cual ha empezado a hacer que muchas personas crean que esto podría llegar a ser un empate, personalmente al ser un duelo de espadas y se habla tanto del honor, por favor honestamente no sé si esto termina en empate, creo que lo más seguro es que Okita gane, aunque bueno un empate la verdad es que sería bastante original y sorpresivo, que tal vez ambos den el golpe final al mismo tiempo, o tal vez que Okita logre matar a su adversario, pero al mismo tiempo él termine muriendo, creo que eso podría suceder, pero bueno ya veremos lo que pasa, por otro lado también parece ser que la posibilidad de que Okita tenga Valkyria, se ha reducido cada vez más, creo que para este punto podría ser bastante lógico pensar, que la razón por la que Okita no tiene Valkyria es por el demonio que tiene en su interior, tal vez de alguna forma como Kurama lo fue en su momento con Naruto, este demonio impide que Okita pueda fusionarse con algo más, en este caso una Valkyria, y de cualquier manera si Okita tiene el poder de un demonio, pues tal vez tenga la capacidad de matar a un dios, por lo que no era necesario combinarse con una Valkyria, o tal vez como dije ni siquiera fue posible, de cualquier manera sin duda alguna este capítulo ha sido totalmente impresionante, y ahora si terminamos con el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Roland, Lucas Campudinoco, 089, Maxi de Beyonderlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, el Duzave, y Sebastián Betancur, y ahora si sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias por ver el video!